Se los negó. A mi hijo le hicieron que sacara los libros de la mochila cuando él ya los tenía. Y usted no hizo nada. Y son niños, son niños. Son niños. A ver, a ver qué dice eso. Ahí no dice nada. Eso es algo, pero nosotras, ni Laura ni yo, le vamos a perdonar. Con los niños no se metan, le habíamos dicho desde un principio. Con los niños no se metan. Y los libros son de texto gratuito. Debió haberse los entregado, no negárselo. Ellos no tienen nada que ver, así como usted dice ahorita. Desde un principio lo hubiera demostrado ahí. ¿Por qué me agarró con los niños? Se está hablando de... Ahí déjenle la puerta abierta para que se vuelvan a meter. ¿Por qué están, mi riñero? No, para que se metan otra vez. No, para que se metan otra vez. Gracias.